Sociales de 2015 Reserva a la Nación de Atracción B El 30% de la habitante de un pueblo lee el diario A El 13% lee el diario B Y el 6% lee ambos ¿Cómo expreso eso? De forma probabilista La probabilidad que lee A es 0,30 La probabilidad que lee A y B es 0,06 Y va a la pregunta ¿Y 0,06 por qué? Es fácil Ah, vale, vale, vale El viernes ya huele el arco y se marea No, me enoja No, me va Si, si, si Todo dice lo mismo No, no, me lo digo, pero no De qué Entonces Probabilidad No lee ninguno de los dos Eso es Probabilidad de que no lee A y no lee A B Lo podemos hacer de varias maneras Lo voy a hacer en las más cuatro La primera fórmula que puse yo de la fórmula de la probabilidad era esta La probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de C Hola Isa Hola Isa Hola Isa Hola Entonces voy a calcular la probabilidad de la unión Hombre, le puedo ver los vídeos Probabilidad de A Probabilidad de B Probabilidad de B Probabilidad de los otros Probabilidad de C La intersección No 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 puede ser Romeo Santos Arbe La probabilidad del contrario es 1 menos la probabilidad de lo que sea Ya, 1 menos 0,37, 0,63 Y ahora, por de Morgan, por de Morgan, vimos que la probabilidad de esto era igual que la probabilidad de no A Intersección no B Que es lo que me están pidiendo, que le he calculado porque lo tengo A ¿Qué te pasa con él? Normal al principio, como... te duela, pero... es normal Bueno, hace unos cuantos, pero miradme, ya está, que eso lo tenemos toda la tarde, ¿no? Vamos a salir